Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. En partido amistoso jugado en la ciudad deportiva a Foutesa, el Celta de Vigo de Renato Tapia le ganó por 2 a 0 al Pafos Football Club de la primera división de Chipre. El volante peruano fue convocado para este partido, aunque estuvo en el banco de suplentes luego de su alta médica hace un par de días. Ingresó para jugar todo el segundo tiempo. En un partido dominado por los desbalaídos, lo resolvieron rápido con los goles de Nolito y de Santi Mina en la primera mitad. Tapia cumplió con su labor de recuperación en el complemento que no tuvo grandes chances de gol en ambos arcos. Ahora el peruano quedará enfocado para sus dos últimos partidos amistosos antes del arranque de la Liga de España. El martes en Ciudad Deportiva ante el Gil Vicente de Portugal y el sábado en Inglaterra ante el Wolverhampton. El debut oficial será contra el campeón español el Atlético de Madrid del Cholo Simeone el 15 de agosto. Por la jornada 4 de la Liga de Moldavia, el sheriff de Gustavo Dulanto le ganó como visitante por 3 a 1 al FC Floresti. El defensa nacional estuvo en la banca de suplentes, no ingresó en todo el partido ya que estaba guardándose para su encuentro de Champions League entre semana, aunque tampoco lo necesitaron demasiado ya que como siempre su equipo apabulló al rival con goles de Jansane, Radelsic y de Vizsac. Con este resultado, el equipo de Tiraspol es quinto ante la sorpresa de muchos con tres unidades, aunque hay que mencionar que aún deben dos encuentros. El próximo de ellos será el 3 de agosto por la tercera ronda previa de la Champions League contra la Estrella Roja de Belgrado como visitante. A través de sus redes sociales, el club Atlético Aurao de Piura anunció a Jesús Oropesa como nuevo entrenador del equipo piurano tras la destitución de Rafa Castillo. Oropesa tendrá como asistentes técnicos a Edwin Pérez y Carlos García, mientras que Carlos Penalillo se encargará de la parte física y Gino Reyes de la preparación de arqueros. Recordemos que de Oropesa dirigió hace poco al Sport Chavelines, equipo que lo dejó en el primer lugar de la Liga 2, sin embargo dio un paso al costado por problemas económicos. El patrimonio de Piura actualmente acabó en el segundo lugar de la fase 1 de la Liga 2 con 21 unidades, dos menos que líder el Sport Chavelines. Y todo apunta a que este sábado 31 se convirtió en día de presentaciones oficiales para jugadores peruanos en el extranjero. Empecemos con Luisa Advincula que fue anunciado oficialmente por Boca Juniors de Argentina a través de sus redes sociales. Bienvenido Luis se deja leer solo en la cuenta de Twitter del club Ceneise. Luego de que el peruano pasó en la semana los exámenes médicos de rigor y firmara su nuevo vínculo contractual. Advincula viene con ritmo futbolístico tomando en cuenta que recientemente jugó a algunos amistosos con el Rayo Vallecano y propio de ello es que el técnico de Boca Juniors Miguel Ángel Ruso definió la lista de concentrados para el choque de este domingo ante Talleres de Córdoba por el torneo de la Liga Profesional de Argentina 2021. Y en dicha nómina aparecen los nombres de los peruanos Carlos Zambrano y Luisa Víncula. Aunque el duelo más esperado es el del superclásico del fútbol argentino por los octavo de final de la Copa Argentina ante River Play que se jugará este miércoles 4 de agosto en el estadio Ciudad de la Plata. En este compromiso clásico ante los millonarios también estarían el defensa de Boca el peruano Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Carlos Izquierdos y Agustín Sández. Por lo pronto no hay más peruanos jugando en la primera división argentina tras el desistimiento a última hora de Wilder Cartagena, Ratziel García, anteriormente también de Yuri Elceli y la partida de Luis Abramo. Precisamente hablando de él, luego de tantas idas, vueltas, marchas y contramarchas, se acabó el novelón del fútbol peruano, el de Luis Abramo. Tras la espera de un par de días, el club de la primera división de la Liga de España, Egranada, confirmó a través de sus redes sociales que el defensa peruano Luis Abramo es el nuevo refuerzo del cuadro español por las próximas tres temporadas. A pesar que el zaguero de la selección peruana, que estaba en la mira de clubes como el Real Betis y el Celta de Vigo, finalmente ancló en el Granada después de su paso por Vélez Árfil. Sin duda, a sus 25 años de edad, Abramo dará el salto de jugar en Europa por primera vez. Recordemos que el jugador apareció profesionalmente en Sporting Cristal y después de cuatro temporadas pasó a Vélez de Argentina por algo menos de medio millón de dólares. Abramo actualmente integra la selección peruana con la que viene jugando las eliminatorias y recientemente disputó la Copa América en la que la blanquirroja alcanzó la cuarta casilla. El central nacional se une a Renato Tapia como los únicos peruanos, por ahora, jugando en la primera de España. Lo de Burlamaki va a ser difícil que debute esta temporada y como se sabe, aún es una incertidumbre el presente de Sergio Peña a pesar de que está viajando a España, por lo que solo tendremos que conformarnos, por ahora, con Tape y Abram actuando en la Liga Santander, uno más que la campaña pasada. Así que veremos cómo les va a los peruanos en la península ibérica. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro, Coronados Gamers, Kiki Cardoza, César Astete, Eduardo Saldarriaga, Gustavo Espinosa, De Esquina, Carlos Quiña, Airan Donaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Iguas, Renato, Joel Flores, Japalian Huarca, Gerson Almeida, Julio Dante Cárdenas, Oliver X10, Sebastián Díaz Lázaro, Kevin González, Daniel Canazas y un saludo especial a nuestros miembros master, Sebastián Cimpión, Andy, Freddy Segura y honramos con un saludo especial al dios del canal, Brian Maldonado, José Albújar, Asmodeus, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau.